Ahí vemos a Tadej Pogachara, a Daniel Felipe, a Geraint Thomas, a Inés Rubio, a Pozo Vivo. 3 kilómetros a meta, Rafael Marca poniendo el paso para su líder, Tadej Pogachara. 1.400 metros sobre el nivel del mar, no es lo más alto de giro, pero ya tiene su encanto. Mira, si todo pareciera indicar que van a llevarlo más arriba posible a Tadej, para que remate con un equipo de tapa, para que así agradezca a su equipo, pero que ojalá alguien lo pueda sorprender. Ojalá se le interviese a alguien para el espectáculo, cualquiera de los que vienen ahí, sobre los que no se la tiran. 2 kilómetros a 600 metros. 2 kilómetros a 600 metros. 2 kilómetros a 600 metros.